¡Bienvenidos a Fantasía de Navidad! Un impresionante video mágico sobre la fachada de la iglesia. Con realidad, Fantasía de Navidad. ¡Oh! ¡Hace fresquito, eh! Bueno, vamos allá. Creo que está todo preparado. ¡Atentos! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! ¡Hola, Tomejola! ¡Hola a todos! ¡Hola, Guachi! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Estoy acordando la fábrica con mis amigos! Bueno, pues, yo me marcho de vacaciones, así que os dejo decorando la fábrica. ¡Jana bien bonita! Y sobre todo, no toquéis el reloj. ¡Vale! ¡Recordad! ¡No toquéis el reloj! ¡Que vale! ¡Cuidado con el reloj! ¡Oh, guachi de mi corazón! que me ha sacado de aquella prisión yo puedo esmamular tus tres deseos ¿Deseos? ¡Sí! Puedes decir que me conozan dignos a ti un joven espacial ¡Puedes pedir una nota de escondaje! ¡Pues yo soy un genio de tan reloj y puedo hacer lo que quieras ¡Sí! ¡Cambio soy de tu conveni! ¡Guachitas, niño! ¡Hola, yo! ¡Viva la calabana! ¡Guachitas, niño! ¡Una casa de maratinas! ¡Guachitas, niño! ¡Una, dos, de muy perú! ¡Guachitas, niño! Gracias, gracias, gracias por mi arme a cambio te concedo tres deseos los que quieras y no lo volveré a rir hasta que otra arma que ni de ti me vuelva a sacar pero insisto solo tienes tres deseos ¿Puedo pedir lo que sea? ¡Correcto! ¿Jugueres? ¡Todos cuantos quieras! ¡Hasta llegar la saca! Pero, a ver, ¿no, te potecónico? ¿Puedo pedir? ¡Hasta también podrías pedir un mili ¡Libertad! Bien, bueno, y dicho esto ¿Cuál es tu primer deseo? ¡Pida con cuidado! Pues, quiero que los adornos de la vida se pongan solos ¡Vamos! 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 ¡Llevo! ¡Qué le dios, Llevo! ¡Acítate esta pierna, puto! ¡Tengo que me darte desde aquí! ¡Llévame lejos! ¿Eres tu segundo deseo, Llevo? ¡Sí! ¡Con elido! ¡Guff! ¡Me dos mal! ¿Dónde estoy? ¿Ahora cómo vuelvo a casa? Solo te queda un deseo ¡Me dije bien! Pues tendré que volver a casa Aquí no pito nada Genio, mi último deseo es... Niña, no volvaste tu último deseo Nosotros los reyes, vamos, que vamos camino a Torrejón Te podemos llevar de vuelta No se refiere a hacer magia Y así empleas tu deseo en algo realmente bueno ¿Qué? Marchando a una deliria a la fábrica, ¿verdad? Espera, Genio, espera Igual recogemos esto entre todos Y hago algo bueno de verdad con mi deseo Como dijeron los reyes magos Genio, mi último deseo es que seas libre para siempre Y no tengas que volver a tu reloj Nunca jamás ¡Ay, niña! Me haces tan feliz Tan, tan, tan feliz ¡P El espectáculo ha finalizado. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso.